Luego que se conociera el ingreso al municipio de Arauca de una nueva empresa de aseo, varias fueron las reacciones, en este caso, del concejal de Arauca, Felipe Palencia, quien le ha hecho seguimiento a la mala prestación del servicio en Arauca. Es muy importante que ustedes le hagan un seguimiento con rigurosidad a todo aquel que pretenda prestar un servicio público en el municipio de Arauca y máxime cuando hablamos de la recolección de los residuos sólidos, siendo que venimos dando una batalla titánica por una empresa que nos viene prestando un servicio de aseo en unas condiciones paupérrimas, donde ni siquiera sus empleados tienen las condiciones dignas de laborar para laborar bajo las condiciones de bioseguridad necesarias, por ejemplo, en este tema de pandemia. Según el concejal de Arauca, la gran sorpresa es que es posiblemente el exgerente de la empresa de aseo de Arauca de Marca, Lomario Restrepo, estaría detrás de esta nueva empresa. Con total sorpresa he escuchado en oídos de terceros de que posiblemente el exgerente de la empresa de servicios de aseo, E.M.A.R., ese señor Carlos Mario, creo que es el nombre de él, a quien muchas veces, en múltiples ocasiones, le oficiamos. Vemos su negligencia, esperamos los araucanos de que no tenga la desfachatez este señor de pronto de estar detrás de los tentáculos, de poder tener de pronto una segunda empresa de papel, que es lo que no queremos los araucanos. No sé cómo se va a manejar el tema de la facturación. Creería yo que alguna de las empresas de servicio público, llámese Enelar o llámese Encerpa, debería facturarle. Voy a ponerme a darme la tarea para investigar ese tema, a ver de qué manera ellos pretenden facturar. El líder político solicitará ante la Cámara de Comercio el registro mercantil de estas nuevas empresas de aseo que ingresaría a la capital araucana. Voy también a esperar a que transcurra un tiempo para empezar a oficiar y preguntar. Tengo entendido que ellos ya tienen registro mercantil. Vamos a solicitarle a la Cámara de Comercio también que nos regale o a ellos mismos que nos den copia de ese registro mercantil. Vamos a iniciar una investigación con mucha rigurosidad en aras de que si llegase a suceder, que de pronto sí puede suceder en el ámbito de que haya una libre competencia, de pronto ellos vengan a prestar un servicio de aseo y que muy seguramente quizá lo pueden hacer. Pero necesitamos unas empresas que no sean de papel. Necesitamos unas empresas que tengan la capacidad de prestarle un verdadero servicio de aseo y de recolección de residuos sólidos a los araucanos. Nosotros no necesitamos más unas empresas negligentes, unas empresas patanas, unas empresas que le digan y que le mientan a los araucanos. Necesitamos acciones contundentes. También dio a conocer que se realizará una audiencia virtual el 4 de agosto en las horas de la tarde con EMAR. Que nosotros el día de mañana a las dos y media de la tarde tendremos una audiencia virtual donde fuimos convocados las dos partes, el querellante Felipe Palencia y el querellado EMAR. Solicitamos la presencia del Ministerio Público en cabeza del personero del municipio de Arauca. Es una de las tantas acciones que venimos tomando en pro en beneficio de los araucanos en contra de la empresa de aseo de EMAR, que es una empresa nefasta que le ha hecho mucho daño a los araucanos. Por último dijo que cuando Carlos Mario Restrepo estaba como gerente de EMAR, siempre decía que esto era un mal negocio. Y la pregunta al millón es por qué ahora quieren ingresar una nueva empresa de aseo. Gracias. Gracias. Gracias.